¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Como ustedes pueden ver, y por el título también, vamos a hacer un video que alguien en especial estaba esperando. Ya ha valido tiempo, porque hace vario tiempo que nos había enviado un paquete, y nosotros lo anunciamos por Facebook, hicimos nuestra transmisión y todo. Nos envió un paquete a los dos, y entonces por eso está conmigo Andrés. ¡Hola! Entonces, no nos pongo a timbra ahora, nene. Tiene que ser más así, más sociable ahora. Andrés y yo lo que vamos a hacer va a ser probar las cositas que nos envió Martín. Entonces, primero que todo, queríamos agradecerle mucho, de verdad, por el detallazo de habernos enviado el paquete desde México. Entonces, muchos saludos hasta México, y de verdad, muchísimas gracias. Le dimos la carta juntos, los dos tenemos un llavorito que nos dieron, y es que usted me está enseñando el paquete. Y este fue entonces el paquete que nos envió. Y adentro tiene todas las cositas que vamos a probar en cámara, y porque nosotros queríamos agradecerle a él, y queríamos que fuera lo más personal posible. Entonces, por eso, vamos a comer las cositas y todo, para que él también vea el video, y para que vea que realmente le agradecemos... Ya dije nada, le agradecemos montones del detallazo, porque la verdad es que es algo que uno tenía que a veces... Sí, y vea que grande. Y a Chet también le gusta mucho la cultura asiática, y él dice de que la admira mucho, entonces aquí está un pedacito. No sé qué es. Ok, pero tiene que haber uno para mí. Entonces, lo primero que agarramos, es que no sé si se puede ver, a lo mejor sí se puede ver. Un dulce de coco. Ajá, dice dulce de loco. Dulce de coco. Dulce artesanal. Parece que... Ruiz. Parece que está hecho de coco rallado. Y el color es... La bandera de México. Sí, la bandera de México. Necesito insertar música en México. Ok, entonces, vamos a ver cómo se abre. Lo bueno es que las hormigas no les llegaron más. No llegaron más. ¿Por qué? No puedo ver nada, vi. ¿Qué tijeras? Vale, este trajo. Ok. Ah, pársela. Ok. Ya va a ver. ¿Por qué, baby? Que me lo abren, la pársela. Ah, mira, pero si puedo... ¿Por qué? Huele... A mí me huele a pan. Pan dulce. Bueno, aquí, en Costa Rica... Bueno, no sé, pero... Me huele a pan dulce. Nada que ver. No, no será el pan de coco el que yo hago. Puede ser. Pero bueno, ese sí, ¡qué lindo! Entonces, ¿qué color voy a comer primero? Yo quiero comer el rojo. Es puro coco. Pensé que va a ser mucho más dulce, pero bien, ¿no? Ya, sí, sí. Creo que no hay diferencia del color. Todos los colores son igual. Sí, pero es por su color. Pero está muy lindo. Muy, muy lindo. Es como... Sí, que está muy... ¿Verdad? Ve, ve, yo. ¿Qué es eso? ¿Yo? Uh-huh. ¿Qué es eso? Es un paquete de varias cositas. Se podrá ver ahí, espero que sí. Viene engrapadito y todo. Ok. Uh, vean. Chile. A él le encanta, o sea, lo de chile y todo eso, entonces, pero está muy diferente. Siempre me llama la atención las... Bueno, mi amigo me habían dicho las cosas de allá todas con chile. Hasta confite y cosas de poppy. ¡Helado! Siendo que esas debería ser un poquito picante. Pero ¿con qué se come? Sí, no, sí. Es que son como varias cositas en un paquete. Esta. Que no sabe. Será como una mosca. Pero sabe a como... Ciruela. Tamarindo. Ah. Sí, pero... Un poquito picante. En el fondo. Está interesante. Mmm, qué rico. Un poco ácido. En el fondo me sabe un poquito picante. Uh, me encanta. Ve. ¡Ah! ¡Sake! ¡Oh, jeez, jeez, jeez! Es un poquito de santa. ¿No? Se llama... ¿O en forma de sandía? No. Se llama chile tajitos. ¡Chile tajitos! Oiga, tiene foto de sandía. Sí, pero se llama chile tajitos. Es que aquí en Costa Rica hay un tipo de chupa o de poppy o como se llame. Que es así. Es muy parecido al color. Y muy parecida a la forma. Pero solamente sabe a sandía. Esta es tajitos de... No, chile tajitos. Dice paleta de caramelo macizo con chile. ¡Oh, my God! ¡Ah, qué rico! El color se nota. Es que yo tengo mucha curiosidad de saber a qué es. Como un compite con chile. Es como... Aunque a mí no me gusta el chile, pero... Reto. Entonces, vamos a probarla y no podemos hacer caras. ¿Sí? Así como... No es cara de picante. Vivo yo. Las que está picante está encima. Encima que tiene unos polvitos. Yo creo que en el fondo... En el fondo sigue siendo poppy. Como que está envuelta o cubierta de chile o algo así. Oye, sí saco un poquito de asusto. ¿Quieres hacer así un minuto? Bueno, sí, sí es picante, pero todavía resisto. Pero está muy rico. Está rico, pero a mí en lo personal... Yo como no como picante, entonces sí soy como muy sensible a picante. Pero siempre me da curiosidad saber como qué tan picantes son las cosas. Qué rico, pero... ¡Uh! Entonces, lo siguiente... Se llama Chocopic sabor vainilla. Galleta rellena cubierta de chocolate. Eh, parece que la marca es Cavadas. Pruébalo congelado. ¡Ay, no! ¡Ay, yo me voy a comer! No, no, es horrible. ¡Au! ¡Ah! ¡Me cago! ¿Cómo se llama? ¡Uh! ¿Cómo se llama ese tipo de... de galleta en el sol? ¡Waffle! Sí. ¡Waffle! ¡Waffle! Hay que ver cómo se llama Waffle. Es sorbeto. Pero... Sorbeto, sí, sorbeto. Pero... Tiene un sabor diferente de chocolate. Es como... distinto. Sí, distinto. Porque aquí también hay de ese tipo de galletas. Similas, similas. Pero... No sé, a mí me gusta eso. Sabe bastante a chocolate. Sí, otro. ¡Es lindo! ¡No! ¡Puede! Siguiente. Esta. ¿Qué es? ¡Maní! Hiromi. Cacahuate estilo japonés. ¡Oh! ¿Maní japonés? ¡Ah! ¡Qué cute! Sí, sí. Manelo. Cacahuate. ¡Ok! ¡Puede! 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 Ahora me voy a dar uno a él porque él pasa comiendo mucho maní. Entonces... ¡Puede! 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 En cambio, yo creo que acá no tanto, digamos, más que todo tiene una capa. Pero ese maní, no sé si ustedes saben cómo es. El maní mismo lo había horneado. Entonces, sí, sí, huele mucho. Es que este hombre es un conocedor de la comida. Ah, él sí sabe analizar bien la comida, así en cambio yo no lo hago. Ah, ok, lo siguiente es paleta Malva Bunny Puck. Malvavisco. Ah. ¿Qué es eso? Malvavisco es... ¡Mashmallow! Es que nosotros no podemos comer marshmallow, o sea... Ah, entonces no vamos a poder probarlo. Pero vamos a darle a alguien que sí puede probarlo. Y él nos cuenta a ver qué tal. Es de la rosa. Yo he escuchado de esta marca como de unos... Como... De unos dulcitos que son de la misma marca. Ok, luego sigue Choco Riz. Es arroz inflado y cacahuate cubierto de sabor a chocolate. ¿Usted probó? No. Es de la rosa, igual la misma marca. Entonces, es así. A ver si le puedo... Ok, ese es como arroz. Sí. Es crujiente. ¿No tiene mucho sabor a chocolate? Pero es muy crujiente. ¿Verdad? Está rico. Todo nos parece rico. Y lo último, que nosotros sí lo tenemos aquí. Que se llama Nusitas. O Nusita. Que es... Dulce cremoso con leche de sabor a fresa y... Vainilla. ¿A qué sabe escuchar? ¿Qué sabe diferente? Creo que no. Es que... Hace mucho no como ese tipo de dulce solamente en la escuela. Yo recuerdo en la escuela. Muy rico. Me acuerdo en el niño. Siguiente. Bueno, ya el de no agarrar de nada. Porque... Este tampoco podemos comer a nosotros. ¡Ay! Y es súper cute. O sea, súper... Es como para comerse la cabeza. ¿Quién? Los... Los... ¿Cómo se llama? Como... Ositos de nieve. No. ¿Cuál es? Hombre de nieve. Hombre de nieve. Hombre de nieve. Y ahí de... ¡Oh, mira Santa Claus! ¡Oh! ¡Santa Claus! El Santa Claus es muy lindo. Entonces, sí. Muchas gracias. De verdad, Martín. Lástima que no podemos comer marshmallow porque la verdad están súper lindos. O por lo menos... Y están individual. Entonces podemos regalarlos a varias gente. En serio, ven. ¡Qué cosa! ¿Qué hace todo? Es que me encantan todas las cosas. ¡Manzanitas! Y está como... Es como una manzanita. Como así. Y hay como fuego atrás. ¿Qué? 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 No, no huele a nada. Huele a nada. Pica. ¿Pero es fe? No. Es como dulce, me amas. Adentro. No, yo creo que no pica. No muerde. Y ella mismo está mordiendo. La misma. ¡Muena! Es como... Fresa. Lo que nos trajo a las hormiguitas. Es que... Parece que se abrió. Entonces, por eso... Salieron unas. Se parece como... ¡Cocolito! ¡Sí! Vean, sí. ¡Frito! ¡Frito rojo! Y que dice ahí. Dice chilarines. Chilarines. ¿Qué es chato? ¿Eso quiere decir que es... Fica? ¡Uuuh! ¡Puuh! 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 Dice fruta picosita. ¿Cuánto? Ok. Afuera es una capa. Adentro es... Suavecito. ¡Uuuh! ¡Tambarino! ¡Como! ¡Qué rico! Como esta. Pero... Más duro. Es esta más... Más como pegajosa. ¡Mmm! Viene relleno de ese polvito. Que se parece al popi... De sandía. Este. Lo picantito. ¿Verdad? Picocito, ¿cierto? Es como... No es picante. Sino es como... Como que pica. Seguro Martin no lo quiere asustar. De la mía de que no solo... Ellos no saben de que somos capaces. Entonces vamos a mandarle cosas así. ¡Joder! Te la sema muy bien. Siempre me gustaría aceptar lo más. ¿Se acuerdan? A mí me gustan los confites ácidos. Entonces yo estaba... Ajá. Y yo estaba buscando... Los confites que lo más ácido posible. Y para intentar. A ver qué. Entonces... Mirá, igual. Igual de ese sabe, está rico. Me imagino si... Si ese confite está muy picante... Uno no puede comer tanto. Cierto. Cierto. Y es rico la combinación entre tamarindo y lo picoso. Entonces sí. Ya con eso estamos terminando. De verdad, muchas gracias por la paciencia, Martin. Entonces, muchas gracias de verdad por habernos tomado en cuenta. Él dice que nos encariñó por haber visto los videos. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora nosotros casi no hacemos videos juntos porque como muy ocupados. Sí. Así, o él está muy cansado. Entonces, pero sí, lo esperemos en algún futuro, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias a Martin. Sí, gracias a usted por eso tuvimos experiencia de probar algo muy diferente. Me imagino de algún día si vayamos a México, ahí es donde vamos a probar. Pero gracias a usted, por eso logramos de probar los compites sin necesitar de viajar a México. Y de verdad, probar los compites mexicanos, ¿verdad? Sí, entonces nos despedimos. Muchas gracias, Martín. Gracias, chao. Hasta luego.